Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros este lunes. Nosotros ya entonados con Navidad porque estamos prácticamente en la época navideña, aunque todavía está frío el ambiente en el país. Parece que el viernes negro también como que movilizó muchas de las compras en el país. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en los estudios de Carivisión en el sector de Naco, en el mismo corazón de Naco. Hoy tenemos invitados especiales, somos los de salud turística. Vamos a hablar también de Puerto Plata. Y mientras avanza el tiempo del programa, es recordarle que puede tener todo el material del programa a través de nuestras redes sociales. Las reporteras TV en mi Instagram. Y puede tener además el Domi García Saleta en Facebook, Instagram y Twitter también. Ahí encuentran todo el material del programa todos los lunes. En el transcurso de la semana y desde ayer ya con todo el material. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a ir a conversar con nuestro invitado en el primero que vamos a hacerlo. Así que vamos a facilitar a los muchachos a que nos ayuden con el doctor aquí para que se vayan integrando. Estamos en vivo y acabamos de comenzar. Así que eso se vale en todos los programas. Mientras tanto, hay que decir que estuvimos en una actividad esta semana de la CDEEE que presentó el documental Energía Sostenible. Este documental que fue presentado a un grupo de comunicadores, específicamente también a los periodistas que cogimos en el área de energía, es a través de todo lo que ha hecho esta institución, a través de la modernización de las redes de distribución y reducción de pérdidas. Este audiovisual que fue mostrado a un grupo de personas, como dije, de comunicadores, fue presentado por Rubén Jiménez Bichara, quien es el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE. Y también este documental tiene como auspiciador principal el Banco Interamericano de Desarrollo. Jiménez Bichara explicó que el objetivo general del programa de rehabilitación de redes eléctricas emprendido por la CDEEE con el apoyo de la banca multilateral es mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidas de energía a través de la reducción de las pérdidas totales del sistema de distribución y mejoramiento de la calidad del suministro de energía eléctrica. Rubén Bichara tuvo las palabras centrales de esta actividad, también el Banco Interamericano y, por supuesto, los periodistas que cubrimos esta área estuvimos presentes en el lanzamiento de este documental, que ya paulatinamente en los próximos programas vamos a comenzar a presentarles a ustedes lo que es prácticamente o parte de este documental. La acorneadora de la unidad ejecutoria de proyectos, Marlin Brito, también resaltó los avances de este programa en todo el país. ¿Cómo estás tú, mi amor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se va? Emilio, ¿qué se mueve? Tranquilidad espiritual, cosiego y paz. Así es. Distinguidos televidentes de Reporteras en Salud, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta entrega más de Reporteras en Salud a través de CariVision, canales 26 de Altice y claro, 22 de Aster. Es un honor para nosotros estar compartiendo con nuestra directa amiga y colega Domi García Salud. Sí, tenemos a la gente de Hospitur hoy, que en cualquier momento vamos a interrarnos a hablar con ellos. Tenemos mucho contenido hoy. Tenemos mucho material hoy. Le envié ahí las fotos de todo lo que fue la 15ª edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua, que fue un evento muy emotivo y que ganó nuestro amigo Salvador. Desde aquí lo felicitamos con muchísimo cariño. Salvador Batista de Recorriendo.com, RecorriendoConSalvador.com. Un premio muy merecido y esperado. Eso fue una ovación de todo el auditorio. Él se ganó ese premio, la verdad. Se ganó con mucho ganas. Una cosa, antes de comenzar con nuestro invitado, mira, la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado, la supervisora, anunció la intervención del Hospital de San Juan de la Maguana, ya remozado por completo y entregado a las autoridades el próximo día 15. Este hospital lo terminaron en poco tiempo y ya fue equipado completamente para dar servicios importantes allá. El centro ahora contará con más de 150 camas, en el área de emergencias habrá 13, en salas aisladas 3, en internamiento 70, pediatría 18 y parto 8 prequirúrgico. Así que ya el hospital de San Juan de la Maguana en cualquier momento ya será entregado a las autoridades. La supervisora dijo que el programa de reconstrucción y remodelación de hospitales, 56 en total, ya también el año que viene, a principio, van a ser remozados el de Valverde y también el hospital José Francisco Peña Gómez. Excelente. Vamos a una pausita comercial para comenzar de una vez con nuestro invitado. Vamos a la primera pausa y nos enteramos con nuestro invitado. Claro, licenciado. Ya regresamos. Javier. TEMPORADA Gracias, distinguidos televidentes de este subespacio, las reporteras en salud a través de Cari Visión, Canal 26, Claro y Altiz, 22 de Astor y a través de los cibernautas que nos siguen en revistas110.online para toda la República Dominicana y el mundo. Gracias por continuar con nosotros. Hoy día, Nacional del Merengue en la República Dominicana, patrimonio cultural intangible de la humanidad y dentro del marco de lo que es nuestro segmento ya de turismo con nuestro distinguido invitado, Domi, amigos televidentes, pues quería tener un merengue, pero lo vamos a hacer más adelante en el marco tal vez de una pausa con nuestro distinguido invitado. Perfecto. Tenemos a continuación esta semblanza de nuestro distinguido invitado en el día de hoy, natural de Madrid, España, es licenciado en marketing turístico y diplomado en universitario en administración hotelera, proveniente de la dirección comercial de varios complejos turísticos en la madre patria España. Además de eso, pues pasa luego a pasar a la gerencia de operaciones y dirección de hoteles trabajando como consultor turístico de un grupo bancario español en La Habana, Cuba, de manera tal que uno de los también principales destinos turísticos en el Caribe. Y República Dominicana, pues ha trabajado como gerente general en varios complejos turísticos y condoteles, tanto en Bávaro como en Santo Domingo. Su pasión por el turismo, pues lógicamente viene desde sus inicios en el mundo de la administración turística, es diplomado por la UNESCO en industrias culturales y además de ello también creativas, técnico superior en comercio internacional y experto en social media, Next World Marketing, además de materias que usan para el desempeño de sus funciones y la confección de proyectos de hoteles. Al día de hoy es director de la CEDTRD, consultora estratégica de turismo de la República Dominicana, entidad que se dedica a promocionar destinos turísticos emergentes, empresas de ocio y turismo y empresas de turismo de salud, que es el caso que nos trae en esta interesante entrevista que vamos a tener en breve, además de también ser medios de prensa turística en babaronline.com, además de ser el director de marketing y de marca de comunicación del clúster turístico de Montecristi, polo turístico emergente en la República Dominicana y gerente de marca de Hospitours International Clinic, empresa que está revolucionando el mundo de la salud turística por su forma de asistir a los turistas nacionales e internacionales, ayudando a los hoteles, tour operadores y la imagen del país, la República Dominicana, como destino seguro en cuanto a atención médica. Bienvenido a la reportera de salud, don Javier Conde. Un honor. Esa es una presentación. Dígame usted, señorita productora. ¿La votaste? ¿Me la voté? No, eso es él, ese es su background. ¿Cómo llega Javier Conde a la República Dominicana? Porque hemos hablado y hemos compartido en varias ferias y eventos del turismo, y sé que es español, pero ya usted me dice que es aplatanado. ¿Cómo llega como turista, como empresario? ¿Cómo llega? Yo primero llegué de vacaciones, como mucha gente, me gustó el país, luego vine por un contrato de trabajo en Bávaro, para trabajar en un condotero en Bávaro, y bueno, a partir de ahí me casé, tuve una hija, seguí viviendo en este país, me gustó, y hice otra vez mi carrera aquí, en la República Dominicana, porque es un destino, bueno, en cuanto al turismo es el de los más del mundo y el primero en el Caribe, ¿no? Y entonces, pues, si me dedico al turismo, qué mejor que está donde se hace el turismo, ¿no? O donde se hace el turismo. Y eso, pues, estoy aquí. Muy bien. Hospitur. Hospitur. ¿Qué es? Hospitur es una empresa que se dedica a servicios médicos para turismo y turistas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hospitur? Pues, pues, bueno, estamos intentando cambiar, revolucionar lo que es el turismo de salud en cuanto a la ayuda, como digo, a los turistas en cómo los tratamos, ¿no? Y los precios, ¿vale? Esos hospitur. ¿Ustedes tienen un hospital o ustedes son...? Clínica. Una clínica, perdón. Tenemos clínicas y consultorios. Sí, yo recuerdo que yo me enfermé una vez en un hotel de Bávaro y llegué a parar allá. Mire una cosa, los extranjeros que vienen al país no vienen con seguro, Algunos sí, algunos no. Algunos sí. ¿Cuánto? Ok. Y ustedes no tienen que ver con eso, o sea, ustedes atienden... No. A mí, o sea, a Hospitur, a quien nos llama a nosotros es el seguro. Y atendemos al paciente y luego tenemos que intentar que el seguro les funcione. Perfecto. ¿Y si no tiene seguro, tiene que pagar entonces...? Pagan mucho y entonces lo que Hospitur ha nacido para que paguen poco, para que paguen en precio dominicano. Es una empresa dominicana y que paguen en precio dominicano y no que por una autitis te cobren 2.000 dólares, 3.000, 5.000... Sí, porque... O cositas así como ustedes, ¿no?, que se dedican al turismo también. Saben qué pasa. Y que eso al final lo que daña es la imagen del país, la imagen del hotel, la imagen del tour operador, porque el cliente o el turista en este caso no sabe quién es el responsable de eso. Cree que es el tour operador o cree que es el hotel o cree que es el país en sí, ¿no? Entonces, pues, Hospitur nace para eso. Ok. ¿Pero a ustedes les conviene qué cosa? ¿Que el extranjero venga con un seguro médico? ¿A ustedes les conviene eso? Sí, pero la mayoría de los tour operadores ya vienen. ¿Ya se está exigiendo? No, no, exigiendo no, pero que vienen ya de sí de hace muchísimos años, ¿no?, siempre. El tema está en que muchas veces llega el paciente a que lo atiendan y su seguro no funciona. Y entonces le piden un dinero que a lo mejor ese cliente no tiene, ¿no?, y que ya no es cliente, que es paciente, cliente es paciente. Y ahí es donde viene, pues, la dirigente última, ¿no?, y el problema. Pero, Javier, te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque hay muchos países donde tú tienes que comprar un seguro obligatoriamente. Ajá. Entonces, ¿aquí qué tan compromiso tiene? El 95% de la gente aquí viene con seguro. Ah, ¿no?, entonces eso es... Hemos adelantado bastante. Pero el tema es el siguiente, y es que luego ese seguro tiene que funcionar. Cuando tú te pones enfermo vas a otro sitio que te funcione. Si no te funciona, da igual que no tengas seguro, o sea, que lo tengas, porque no te va a funcionar. Y entonces hay gente que no tiene dinero para pagar el servicio médico, un accidente, un niño que se nos ha caído, unos puntos que te han hecho porque te has cortado, una deshidratación, una intoxicación, mil cosas, ¿no? Y entonces, pues, intentamos que el cliente, como digo, que el paciente en este caso, se la atienda, si no tiene seguro, no le funciona, el seguro lo que hace, o sea, o el hotel, o quien sea, nos llama a nosotros para resolver ese problema. Para no dejar a ese cliente parado. Muy bien. Hay un dato muy importante. Y hable bien del hotel, hable bien del tu operador y hable bien del país. Muy bien. Hay un dato importante, amigos televidentes, Domi y señor Conde, que conversábamos antes de coordinar esta entrevista, y es que usted tiene una alianza estratégica, su entidad, Hospitours, con los operadores de turismo de la República Dominicana. Hace poquito, eso fue hace poquito. Háblenos de eso, cuáles son las ventajas y beneficios que tiene para el turista extranjero, que en este momento nos está mirando en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá, con relación a ofrecer, disfrutar de los servicios de Hospitours. Pero te explico, sí, sí, tenemos un acuerdo con Opetour, o sea, no es que no es un acuerdo, sino que somos miembros aliados de Opetour, ¿no? Ok, muy bien. ¿Dan en la mala? Miembros aliados, y como miembros aliados, pues bueno, esos turoperadores que quieran trabajar con nosotros, saben que con nosotros van a tener una garantía de que vamos a entender al cliente, de que un cliente, tienen ellos una emergencia, y le vamos a entender a un precio lógico y razonable, igual que otros centros de salud, ¿no? Ok. Que es lo importante. O sea, eso es el tema con Opetour. Opetour, para nuestros dirigidos televidentes, ese es los operadores de turismo de la República Dominicana, que tiene ya una gran incidencia en lo que es aglutinar a los más importantes turoperador mayoristas, y en algunos casos minoristas también, en la República Dominicana para el turismo receptivo, es decir, el que visita nuestro país. Y una cosa, la experiencia de ustedes en estos 10 años, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más servicios de salud requieren los extranjeros? Pues le explico, mira, por ejemplo, emergencias. El 95% de los casos se ha demostrado, y lo tenemos estudiado de que son tonterías, esa es la palabra. Es decir, un cliente se asusta mucho, ¿por qué tal? Pero es una otitis, una deshidratación, es una intoxicación mínima, pero se asusta mucho porque está fuera de su casa, está en un sitio donde no conoce, le dicen cosas y se asusta, ¿no? Porque todos cuando estamos fuera de nuestras casas queremos que no sea nuestro médico que nos atienda, hay un extranjero que viene aquí. Y entonces, la atención primaria es lo que hacemos, ¿no? Luego os explicaré esa tarjetita. Hospitur se basa en que yo te atiendo en la habitación de tu hotel. O sea, no hago que salgas a la calle y que te busquen, porque aunque haya un consultorio dentro del hotel, repito, si ese consultorio que esté dentro del hotel no me acepta el seguro, lo que hace es que llamo a Hospitur y Hospitur entra dentro del hotel y atiende al cliente en la habitación del hotel. Si es más grave ya el asunto, pues nos lo cogemos, lo trasladamos a la clínica y si es más grave, pues hasta donde sea, ¿no? Pero el momento que yo cojo al cliente, que Hospitur coge al cliente, es responsabilidad mía. Ya no es responsabilidad ni del hotel, ni del tu operador, ni de nadie. Es una gran ventaja. Es muy claro. ¿Y esos médicos son dominicanos? ¿Son dominicanos? ¿Qué calidad tienen esos médicos? Hay todo tipo. Que podéis poner la web, como os la envié, podéis poner la web, tenemos los servicios que tenemos, los especialistas que tenemos, para que se puedan cubrir las necesidades que son normales en un turista que llega aquí, ¿no? Es cuidar al turista. O sea, el tema de Hospitur es que Hospitur es un aliado al mundo del turismo. Yo vengo del mundo del turismo, yo no soy médico, estoy dentro del turismo solo. Y no, la importancia de eso, porque imagínate tú que un turista se enferme aquí, ¿a dónde lo vamos a llevar? No, lo puedes llevar a cualquier sitio, pero el tema está en que el cliente tenga ese dinero suficiente para pagar una clínica privada, ¿no? O sea, que lo tienen, algunos sí. Que la mayoría, quizás... Pero es que hay muchos clientes, yo os explico, yo que soy extranjero, ¿no? Yo, por ejemplo, si vengo de España, imagínate, vengo aquí de vacaciones, ¿no? Con mi pareja o con quien sea, ¿no? Con mi hija o con... Y imagínate que yo tan solo he comprado mi paquete de vacaciones que se habían ido de vuelta y mi semana de alojamiento. Y no hemos sacado un seguro o no lo sé, porque nunca piensas que te va a pasar algo hasta que te pasa, ¿verdad? Hasta que te pases, correcto. Y llego aquí y yo no tengo mucho dinero, por decirlo así, imagínate, es un ejemplo, y me pasa algo a mí, a mi familia, algo, y yo no tengo 10.000 dólares para pagar. Si no los tengo, ¿qué hago? Que no me curan. Claro, ese es el problema. Entonces, eso hay que solventarlo. Entonces, Hospitur lo hemos montado, o sea, se estaba montado ya, pero hemos montado esta nueva sección, y voy a llamarle como quiera, para que ayudar al turista, y entonces el seguro nos puede llamar, el director del hotel me puede llamar y decir, Javier, escúchame, mire, tengo unos clientes que ha pasado esto y no tienen dinero para pagar los otros. ¿Tú nos puedes atender? Sí. Yo atiendo a la gente hasta sin seguro. Eso nos decía. Sin un chelo, ellos le dan la atención y la cobertura. Y después ya veremos cómo le cobramos. Y ya después, pues, te lo veremos. ¿Qué papel juegan las legaciones diplomáticas de los principales destinos emisores hacia la República Dominicana en este papel que está haciendo Hospitur? ¿No tienen ese acercamiento todavía? Es que esto, como lo estamos haciendo así, para el tema del turismo, ellos, como digo, Hospitur, antes de que yo entrase a ser gerente de marca, ellos hacían médicos a domicilio solamente, y a las habitaciones, y a parte de la clínica, como es normal. Pero ahora es algo nuevo, Emilio, estamos abriendo todo el mercado. Por eso está aquí, dando a conocer. Una cosa que no me ha aclarado. Ah, dime. Una cosa. Yo te decía al principio que hay mucha gente ya que viaja al extranjero, dominicanos que viajan con un seguro. Sí, allá. Ok. ¿Cómo yo capto, los capto a ustedes? No, 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 es que yo trabajo en República Dominicana. Yo recibo. O sea, yo no, si tú te vas fuera de aquí, yo no. No, no, no. ¿Cómo el extranjero que viene aquí sabe de ustedes? El seguro, es el seguro. El seguro que tiene. Y si no tiene seguro, pues por los medios de comunicación, pues por esta cosa que estamos haciendo, nuestra página web y nuestro marketing. Ok. ¿Y la mayoría de los seguros cuentan con este servicio? Nosotros trabajamos con todos los seguros nacionales e internacionales. O sea, absolutamente con todos. Pero ¿y la mayoría de los extranjeros que vienen aquí tienen seguro? Sí. Sí. Yo tengo un seguro, por ejemplo. Entonces... Yo puedo ir a Alpitus, ya está, no tengo problema. Pero cuando es un... Pero yo vivo aquí porque vivo en República Dominicana. Pero si es una persona que viene una semana de vacaciones, aceptamos todos los seguros nacionales e internacionales, todos. Muy bien. Y si no lo tengo, yo haré que ese seguro me funcione. Para que ese cliente no tenga que pagar esas cantidades, ¿no? El televidente que nos está viendo en este momento, que ya tiene cultura de hacer turismo interno en nuestro país, aunque su fuerte de servicio, de apertura de estos servicios de Hospitur, es el turismo receptivo, como decíamos al principio. ¿Está contemplando Hospitur International? Ahora tenemos, mira, en la tarjetita atendemos todos los seguros nacionales e internacionales. Muy bien, excelente. O sea que si yo estoy en Puerto Plata y me pasa algo, nada más tengo que llamarlos. Llamar, sí. En Puerto Plata yo no tengo servicio, por ejemplo, ¿no? Si estás en Punta Cana, por ejemplo, tienes ese problema, pero hay muchos más sitios. Tienes en Punta Cana, tienes en Vallaebe, tienes en La Romana, en Juan Dolio, en Santo Domingo, y estamos abriendo mucho más mercado, ¿no? Eso está muy bien. Veo aquí en su tarjeta, en caso de emergencia, números en rojo. Eso son 24 horas, claro. 24, eso es con vía un call center o una asistencia médica. Es un call center que nosotros vamos a donde tú estás. Es decir, te explico, tú estás dentro de un hotel y te pones enfermo. Yo voy, como os he explicado, a la habitación del hotel, ¿no? Emilio se nos pone enfermo. Es un seserodo. Emilio está otro día dentro del agua, en la piscina, y le ha dado una insolación, ¿no? Exacto, exacto. Y dice que no es nada, pero tú te crees que te estás muriendo. Pero aquí no creo que no es nada. Y entonces, claro, tú llamas a ese número, y yo voy a la habitación de tu hotel. Pero tú sabes del hotel y te vas a Cocobongo. Ok. Y entonces llamas a un amigo tuyo que dice, coño, mira, te estás poniendo mal. Mira, te estás poniendo mal. Y dices, ay, no sé, me vas a ver. Nosotros vamos a Cocobongo a por ti. O me pasé de tragos. Lo que fuere. Lo que sea. Vamos a ver, que te caes por una escalera, que te cortas con un vasillo. Una tontería, o una cosa seria, me da igual. Lo que sea. Pero nosotros vamos a donde esté el cliente. De hecho, también es otra parte de nuestro know-how. Es que nosotros vamos a donde esté el paciente. En la playa, en la discoteca, en el casino, donde tú quieras, nosotros vamos. Y los equipos de ustedes tienen ambulancia. Claro, tenemos ambulancia, tenemos vehículos. Modernos, ¿no? Claro, y te explico. Y además, nosotros hacemos lo siguiente, que cada vehículo siempre va un médico y una enfermera. O sea, tú tienes una atención, llamas y va un médico y una enfermera. Te atendemos, si sabemos que es más grave, te trasladamos con una ambulancia, como digo, hasta, bueno, si te puedes montar, te montas el carro, que no hay problema. Pero si no te traslado en una ambulancia, como Dios manda, a la clínica, si es más grave, porque es un infarto, yo que se me china, una cosa, yo te mando a hacer los que tenemos concertados, en Iguen, Santo Domingo y tal. ¿Y ustedes dan seguimiento a ese cartero, hasta su de alta? Porque hacemos lo siguiente, que es también muy importante. Evitamos que sea hospitalizado el cliente a la máxima, como sea. O sea, yo llego con una cefalea, porque tú llevas con una semana de vacaciones, y así te van a intentar meterte en un hospital. Pero no solo vas a perder tú tus vacaciones, las pierdes tú. El hotel pierde dinero. Las excursiones no las vas a hacer y no las vas a pagar. Vamos a perder todo. Y entonces, todo, ya hemos perdido la familia, hemos perdido todo. Y evitamos que seas hospitalizado, porque el 95%, el 94, el 93, no se me acuerda de los casos, son ambulatorios. Son cosas que se pueden solventar, y si son un poquito más graves, estarte tres días en el hotel y disfruta cuatro de los siete. Pero no te vas a meter en un hospital una semana y media, porque luego eso te va a costar. O al seguro, o a ti, te va a costar 10, 12, 14 mil dólares, 15, 20 centros, depende de lo que tengas. En nuestra experiencia, en los trabajos que hicimos en hoteles, como gerente nocturno de Renes en Capella, en ese momento era operado por Barceló. Como gerente nocturno, tenía que hacer el informe diario de la gerencia, lógicamente, 11 a 7 de la mañana, 11 de la noche, 7 de la mañana. Nunca tuve la oportunidad de ver el fallecimiento de un huésped por muerte natural o trágica en las instalaciones del hotel o fuera del mismo. Fuerte. Pero sí falleció un huésped, sí, tuve mucha suerte en eso. Y falleció ese huésped, pero falleció después de yo haber salido a las 7 de la mañana, en su habitación. Ok. ¿Cómo maneja Hospiturs? Bueno, sí, bueno, nosotros... El caso de fallecimiento en la propiedad... Vamos a ver, no somos una funeraria, somos una... Pero mi pregunta, baby, si hay... Por eso te digo, si ha fallecido, pues para ir a un médico... No, pero él tiene que ir a certificarlo. Claro, por eso... Si tiene su seguro... Si se va a llamar, tiene un seguro, pues podemos mandar un médico y para certificar que siga muerto. Pero no queremos que falleque un huésped nuestro, un visitante nuestro. Tú has puesto el ejemplo más... Pero como comunicador... Pero no, 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 no está descarrellado... Pero pasa, que pasa, que pasa, y un niño se puede ahogar en una piscina, y pasan cosas muy lamentables, claro, porque se llama, se mira, si ya no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer, evidentemente, pero para eso hay otros procedimientos ya, que no son nuestros, ¿no? Yo recuerdo que antes, vamos cinco, seis años atrás, quizás más, muchos hoteles tenían siempre una ambulancia con un médico. No, hay consultorios en los hoteles, claro. Ok, pero yo pregunto, ya eso, bueno, ahora con este servicio, que como usted dice, tienen todos los seguros, ya eso pasaría... No, no, es que es bueno tener... Nosotros queremos tener consultorios, más consultorios, consultorios, eso una cosa no tiene que ver con la otra. El tema está en que hay algunos consultorios, que aunque tú vengas con tu seguro, imagínate que tú eres canadiense, ¿vale? Y vienes a República Dominicana, y te pones enfermo, y tú tienes tu seguro internacional, y hay veces que tu seguro llega aquí por arte de magia, no funciona. Entonces, no funciona en ese consultorio, pero en Espíritu sí. Entonces, tu seguro es el que me va a llamar a mí, va a decir, mira, está en el hotel tal, en la habitación número tal, vayan, porque allí no lo están atendiendo. Entonces, yo voy con nuestro carrito, llegamos, y atendemos. ¿Y cuál es el número de médicos que tiene? Tenemos los contactos. Sí, aquí están, es el 809-468-468-4018, es el call center, 24 horas de call center, repito, 809-468-4018, y el 829-647-5873. Hospitours, tecnología y información, asistencia clínica hospitalaria, para todo el turista que recoge el principal destino turístico de la República Dominicana, del Caribe, como lo es la República Dominicana, y también a usted, que en este momento nos ve, cuando usted va a Punta Cana, a Samaná, a Barahona, a Puerto Plata, usted también tiene estos números, repito, por favor, usted que nos ve en este momento, 809-468-4018, y 829-647-5873-247. En toda la República Dominicana, muchas familias, el turista dominicano, no es el mismo del turista de hace 20 años, ya hay una culturización del dominicano, hacia lo que es hacer turismo interno, sobre todo, en complejos turísticos, hemos crecido en eso, o sea, aunque vamos donde la tía en Samaná, y nos comemos el paguete, y el pecado con coco, o en Montecriste, que es su destino, yo sabía que usted me lo iba a decir. Tiene que decir una cosa, pero tú te vas a ir de vacaciones, nos vamos a casa donde nuestra tía en Samaná, porque no vamos a un hotel, pero a mí me pasa algo en un restaurante, o mi niño se me cae, yo tengo una hija de 6 años, aquí, y mi niña se me cae, Dios no quiera, pero se me, yo qué sé, yo puedo llamar a los títulos, por eso una tarjeta siempre pone, lleve siempre esta tarjeta durante sus vacaciones, pero el que vive aquí no es su vacación, es que es su vida, tú puedes llamar cuando quieras, lo que pasa es que va a ser una atención, tú tienes tu seguro, yo tengo mi seguro, tú tienes tu seguro, humano y universal, tú tienes tu mal, o alguien tiene un seguro internacional porque quiere tenerlo, bueno, pues llama su títulos, lo puedes llamar. Yo creo que ustedes tienen que promocionar esto, porque yo sí sabía, estamos en ello, estamos en ello, porque realmente, yo estoy segura que mucha gente desconoce de ello, claro, no, yo lo sé, yo lo sé, por eso hemos montado este departamento ahora, yo sí conocía el servicio, pero el centro que ustedes tienen en Punta Cana, pero no que ustedes iban a todos esos lugares donde estaba la emergencia, eso es excelente noticia, es como 9-11, pero así, pero en privado, excelente, ya está muy bien, y nada, muchas gracias por invitarme, no, gracias a usted, y vamos a seguir dándole seguimiento a ustedes, y dejarle el espacio abierto, para cualquier información que desee, y cuando quieran volver, por supuesto, este es un programa de salud, donde ustedes tienen también su espacio, muchísimas gracias, vamos a la segunda pausa, y cuando nos regresemos, tenemos más información, las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de... que bueno amigos, que siguen con nosotros, estamos en vivo, en los estudios de Carivisión, en el corazón de Naco, tenemos varios temas, porque la tarde fue bien apretada, ¿verdad Emilio? Eso es correcto. Miren, la CISARIL, presentó a los periodistas, del área de la salud, lo que es la propuesta, que le entregó, al Consejo Nacional de Seguridad Social, sobre la inclusión, el catálogo, del seguro familiar de salud, las coberturas de atención primaria, y primer nivel de atención, este proyecto, está al trin, a ley, a minutos, de que el Consejo lo apruebe. Esto va a significar, de gran importancia para el país, porque va a permitir, la atención primaria, a través de las unidades primarias, en todos los hospitales del país. Está basada en la ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y se trata de un documento, de una fundamentación, para cuya preparación se revisó, los aportes académicos, las principales experiencias nacionales, e internacionales, en el sector salud. El documento, que es de carácter informativo, presenta un resumen, y propuesta técnica, de la CISAR-RIL, al Consejo. ¿Qué es la atención primaria? ¿Qué es el nivel de atención? ¿Qué son las unidades? Vamos a escuchar un poquito, esta entrevista, con el director de la CISAR-RIL, Castellanos, quien habló, un poquito, de lo que es, este proyecto, que tal espera, de que el Consejo lo apruebe. de que el Consejo lo apruebe. Ayer informativo, sobre la propuesta, sobre la atención primaria, que está discutiendo, en manos del Consejo Nacional, de la Seguridad Social. Si usted se va a organizar, aquí, a los miembros, los asociados, y nosotros vamos a poner, como superintendente, a la página regla, las reposiciones, las preguntas, y esto lo estamos haciendo, con todos los sectores del país, que manifiestan, en conocer más en detalle, cuáles son las propuestas, que el Consejo Nacional, está trabajando. Es importante, doctor, que el país, conozca, sobre esta propuesta. Es un tema, de interés nacional, que interesa a todos, en el país, y es importante, que todos, que todos, en el Estado, en el Estado, en el país, cuáles son los, que la propuesta, que está discusionando, trabajando el Consejo, es la mejor opción, y hemos hecho un acuerdo. La atención privada, de salud, es un enfoque estratégico, que está buscando, ponerse en marcha, a través de las unidades. Miren, los empleados, del Tribunal Constitucional, y los jueces, sembraron más de 5 mil, plantas, diferencia y variedades, durante la segunda jornada, de reforestación, realizada en el parque, Epo, ecodeportivo, Caballona, ubicado, en, Santo Domingo Oeste. La actividad, se llevó a cabo, con la, con presidencia, o con la, con la presencia, del Ministerio, de Medio Ambiente, recursos naturales, y por supuesto, encabezada, por el presidente del tribunal, y por todos los jueces, del Tribunal Constitucional. Durante la jornada, forma parte de las actividades, con motivo del 174 aniversario, de la Constitución, y como dijo el, el presidente, es una jornada, donde los jueces, y empleados, semanon estas plantas, de caoba criolla, en una, en una, en una longitud, de 45 mil tareas, es un aporte, que hacen ellos, como parte, de sus actividades, con motivo del mes, de la Constitución. Estoy mandándole, vamos a hablar un poquito, para pasar al tema, de Emilio, estoy buscando aquí, bueno, ¿eso qué es? Esa es la siembra, ¿verdad? Muy interesante. No me sale. Muy bien. En lo que Domi, consigue este detalle, en lo que vemos, estas imágenes en pantalla, sobre esta siembra, importante, de reforestación, que da, pues, lógicamente, con lo que es, la cuenca de los ríos, las zonas acuíferas, que permiten, pues, que la República Dominicana, pues, lleve agua, a todos los dominicanos, porque precisamente, según estudios, de lo que es, organismos internacionales, si no reforestamos, nuestras cuencas acuíferas, nuestras zonas boscosas, pues, lógicamente, con el tiempo, la humanidad, y sobre todo, la República Dominicana, pues, estaremos carentes, de lo que es, el preciado líquido, como lo es el agua, y esto es una importante actividad, que precisamente, refortalice, esas zonas, ¿en qué zona fue esta? Eso es, en la zona de Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Mira, antes de que pasemos a un tema que tú tienes importantísimo, Emilio, Educa, Santo Domingo Educa, fue puesto en marcha ya esta semana, con una primera inversión, de parte del Ayuntamiento del Distrito, de 25 millones de pesos. El Plan Educa, es un proyecto, con todas las universidades del país, que busca, dar becas, a los estudiantes sobresalientes, de las escuelas y liceos, que tengan además, acceso a empleo, a su primer empleo, además, a computadora e internet. Así que apoyamos, el Plan Santo Domingo Duca, del Ayuntamiento del Distrito. Enhorabuena. Pues bien, siguiendo con lo que es el contenido, de las reporteras en salud, señor director, hay algunas imágenes, que nuestra productora, la señorita Saleta, pues le ha enviado, no puedes caer atrás, por relación al tiempo, y es con relación a la decimoquinta edición, del Premio Nacional de Periodismo Turístico, Epifanio la Antigua, donde estuvimos compartiendo, con nuestra señorita productora, en el Hotel Barceló Santo Domingo, el pasado martes, a casa llena. Realmente, queremos felicitar, la organización del evento, algunos desajustes al inicio, pero después, con nuestra colega, y dinámica amiga, Diurka Pérez, que fue nuestra, maestra de ceremonias, pues el evento fue emotivo, bien organizado, con unas selecciones, de los premios, en cada una de las renglones, de esta decimoquinta edición, con un récord de asistencia, de 266 trabajos, el año pasado, donde participamos, nada más fueron 160, y entonces, eso hizo hincapié, en lo que es, esta decimoquinta edición, estas imágenes, se nos van a quedar, para una próxima edición. Tú tienes una entrevista, interesantísima. Sí, sí, tengo la entrevista. Vamos a ponerla, y vamos a agradecerle, también a Festín de Colores, que nos va a, que es el patrocinador, de esta entrevista, del día de hoy. Sí, Festín de Colores, está ubicada, en la avenida Sabana Larga, en la ensancho Sama, a continuación, todo lo para sus eventos, y actividades, lo consigue usted, en Festín de Colores, agradecemos, a su administración, la confianza en este espacio, las reporteras en salud, que les presenta, esta entrevista, del turismo, de la decimoquinta edición, a lo que es, la entrevista, de la maestría de ceremonias, y cobertura, que hicimos la semana pasada, en el 57, aniversario, de la Osociación de Mayoristas, de Provisiones, con el señor Julio Álvarez, su presidente, adelante, señor director, disponga usted. Gracias, distinguidos televidentes, de este su espacio, las reporteras en salud, a través de Carivisión, Canal 26, los lunes, de 3 a 4, en esta oportunidad, como vemos en el fondo, de nuestra imagen, posee una celebración, muy importante, de una de las entidades, gremiales, más, prestigiosas, de la República Dominicana, y sobre todo, de la capital de la República, la Asociación de Mayoristas, de Provisiones, de Santo Domingo, Ama, Rosado, hoy está celebrando, su 57 aniversario, de fundación, y nos encontramos, en el marco previo, a la celebración, de la fiesta, celebración, de este magno evento, en el umbral, de sus bodas, de diamante. Con nosotros, su presidente, que damos la bienvenida, don Julio Álvarez, a la orden, un honor, para nosotros, tenerle, en esta cámara, de la dimisión, y este su espacio, a las reporteras, en salud, con nuestro camarógrafo, estrella, Manuel, de las. Gracias. ¿Cómo, vislumbra usted, estos 57 años, de manera breve, de la Asociación de Mayoristas, de Provisiones, en el centro de la República, de la República, de la Asociación, a sus 57 años, de fundada? Realmente, me siento muy contento, porque tenemos, comerciantes en un minuto. Los comerciantes, de Santo Domingo, los de juinos, los verdaderos comerciantes, están agrupados, aquí, en esta institución. Y eso, para nosotros, es un orgullo, y tener, todos los mayoristas, de provisiones, en nuestra institución. ¿Qué espera, el socio mayorista, que dentro de, ya 20, 25 minutos, estará comprando, este salón de fiesta, importante, de la entidad, que usted preside, en esta actividad, de saludación? Aquí, lo que estamos, es en fiesta. En fiesta. Usted mismo, lo acaba de decir, en fiesta. O sea, vamos a celebrar, los 57 años, nuestro aniversario, 57, que es realmente, una actividad, armoniosa, para todos los, los invitados, especiales. Eso también, conlleva, lógicamente, los patrocinadores, las importantes, casas comerciales, que hacen del mayorista, el sostén, de sus negocios. Eso, son los más importantes, los patrocinadores. Sin ellos, no es posible, nosotros, hacer esta actividad. Porque, realmente, ellos son los que, dan su aporte, para que esta institución, pueda desarrollar, la actividad, que va a ser hoy. Y, lo hacen bien. Todos, nos apoyan, gracias a todo ello, lo que está haciendo, lo que está haciendo. Dentro del marco, de su gestión, cada gestión, es dos años, es correcto. Usted, su mandato expira, el próximo año. Si Dios quiere. Dentro de lo que, llevamos ya a noviembre, que es el marco, 17 de noviembre, que estamos realizando, esta entrevista, aquí en su sede principal, ¿cuáles han sido, los puntos importantes, de su gestión, que hasta el momento, usted ha podido llevar, para beneficio, de la membresía, de los mayoristas, en la República Dominicana, y sobre todo, de la capital de la República. Bueno, aquí, nosotros, lo que venimos haciendo, es algo que ya, todos los presidentes, que han pasado, lo que me han sucedido a mí, están haciendo, es remodelando, organizando, ahora, yo acabo de seguir, porque este es un salón, que apenas, tiene varios años, que se remodeló, y ya hizo un salón nuevo, la institución, está cambiando mucho, porque le estamos dando, el carácter, que tiene que tener, una institución, de esta, que es de mayoría, porque, si se brega, con mucho dinero, se brega, con mucha mercancía, nosotros tenemos, que tener, una institución digna, de que sea, realmente, representativa. ¿De qué cantidad, don Álvarez, estamos hablando, de, los socios mayoristas, en la capital de la república, y el resto del país? ¿Qué cantidad? No, porque realmente, nosotros no somos, a nivel nacional, solamente, la ciudad, Santo Domingo, puede ser, Santo Domingo Este, y el distrito, se dirige por, bloques, regionales, solamente, zonas, la institución, pertenece, a los mayoristas, de Santo Domingo Este, y, el distrito nacional, no es a nivel nacional, no es a nivel, por eso es, AMAPROSAO, Asociación de Mayoristas, de Provisiones, de Santo Domingo, ¿Cuál fue su primer presidente, 1961, son 57 años, que usted lo pueda compartir, con otros amables, televidentes? Se fue hasta vicepresidente, de la república, vicepresidente de la república, y fue su primer presidente, 1961, era, siempre ha sido, dos años, en su seguida, en los inicios, era solamente un año, sí, pero el gobierno, gobernó la primera, etión, y después gobernó, dos, muy bien, y dentro del marco, de esta fiesta celebración, no vamos a tener reconocimiento, porque como usted dijo al principio, es una fiesta celebración, con quien estaremos, amenizando, esta celebración, fiesta, en una primera parte, y en la parte de canciones, Román. Bueno, déjeme decirle, gracias a la dirección, de la policía nacional, aprovecha las cámaras, puede ir a su cámara, gracias a la dirección, de la policía nacional, hemos conseguido, el pericón, de esa institución, que nos lo han facilitado, para que no, esta entrevista, completa, la vamos a pasar, el lunes próximo, ok, que le faltaron, algunos minutos solamente, así es, hoy por cuestión de tiempo, se nos ha complicado, la tarde, festín de colores, es una, empresa, que se dedica, a montar, cumpleaños, actividades festivas, y será la encargada, de montarnos, nuestra actividad, de fin de año, el programa, de ser porteras, y ese sector, verdad, así es, así que, le damos la bienvenida, para, para que sea parte de nosotros, y ahí vemos el material, el play, si por favor, Pedro, cuando tú puedas, para terminar aquí, festín de colores, ahí aparecen los teléfonos, tu cumpleaños, más divertido, ahí, ahí están los combos, y festín de colores, va a ser parte, de nuestra fiesta de navidad, del programa, las reporteras de salud, y el receptor, así que, le damos la bienvenida, pues muchas gracias, buenas tardes, un honor, compartir con ustedes, distinguidos televidentes, en reporteras en salud, a través de Cari Visión, Canal 26, Claro y Altiz, y 22 de Aste, Domi, hasta la próxima, nos vemos el lunes, mi amor, un placer, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!